Desde este lunes, padres y madres de familia, así como maestros de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, regresaron a la escuela primaria Hermanos Flores Magón, a pesar de que el pasado jueves, maestros de la sección 22 de la CENTE recuperaron dichas instalaciones de manera violenta. En entrevista, la presidenta del Comité de Padres de Familia, Esther Guzmán, señaló que decidieron regresar a la institución, ya que a pesar de que la sección 22 la haya recuperado, no estaban impartiendo clases en dicho lugar, por lo cual, y ante la necesidad de que más de 300 alumnos no perdieran más días, este lunes regresaron de manera pacífica. Y como también sabemos que ellos son la minoría y nosotros tenemos a la mayoría de los niños, era imposible buscar una casa en donde cubrieran los 250 niños que tenemos en la primaria, los 60 que están en la secundaria y los 45 de preescolar, entonces sí, la verdad era difícil, ¿no? Y decidimos regresar a la escuela, ya que como le digo, no se ha presentado nadie más a laborar aquí. Pues pase lo que pase, van a seguir, vamos a seguir, pues esperamos que ahora sí ya atiendan el llamado, necesitamos una solución. Los padres la única solución que ven, es de que como dicen, si esta es escuela de la sección 22, como ellos dicen, necesitamos que el gobierno construya escuelas para los hijos de los obreros, para la gente del pueblo, y que sean del pueblo, no de la sección 22, para ya no tener problema. Esther Guzmán detalló que no han tenido un acercamiento con las autoridades estatales, además de que no se retirarán hasta que las mismas les den unas instalaciones dignas, por lo cual invitó a las autoridades que le den una solución inmediata a esta situación, para no seguir afectando a la niñez oaxaqueña. De igual manera, la presidenta del comité solicitó a los maestros de la sección 22 a que se conduzcan con prudencia y respeto, ya que la violencia aseguró no resuelve nada. He recibido amenazas vía telefónica, de que yo me aleje, que me van a matar, que muchas cuestiones, ¿no? Igual el día en que vinieron los profesores, ellos traían fotografías mías y otras personas que decían que venían por nosotros. Nosotros no somos líderes, yo soy representante de los padres de familia y es por eso de que yo me atrevo a hablar ante los medios, es por eso que yo firmo documentos, pero usted puede ver, aquí están los padres de familia al respaldo mío. Con imágenes Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.